¡Suscríbete! La única novia oficial de Sebastián es Lucía. Yo le voy a pedir que no se acerque más a Gaviota. Se puede confundir y se puede ilusionar. Usted ya me tengo el corazón. A usted no la van a aceptar allá. Y a él le van a hacer la vida imposible. Hay un límite, una línea que no se debe cruzar. Pero es que usted no es más que una diversión para mi hermano, Gaviota. Para separarme de usted, solo tengo que morirme. Es que entre él y yo, no sé, nos divide el mundo entero. El mundo y un poco aclata. El mundo y un poco aclata. Un de la pantalla. Un de la pantalla. La pantalla. El mundo y un poco aclata. Verde la pantalla.